¿Sabías que ahora puedes viajar muy lejos sin salir de casa? ¡Uh! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Con tu Tech & Kids! ¡Súper! Podrás recorrer el mundo con la nueva temporada de Oli y Moon. ¡La pasaremos increíble! ¡Junto a tus mejores amigos! ¿Podemos ir al desierto? ¿Están todos listos? ¡Prepárate para la superdiversión! ¡Con tu Tech & Kids! Salimos de viaje el sábado 5 de diciembre a partir de las 5.10 de la tarde. Aquí, en Discovery Kids. ¡Suscríbete al canal!